Una noche Empecemos despacio y terminemos fuerte Me quedé con ganas y ahora no me llama Será que no tengo suerte en el amor Y es que la otra mañana, tirado en mi cama Pensaba que contigo estaría mejor Mi mente está en la luna y es que estoy en una No puedo parar de pensar en tu olor Mi cora no se cura, quiero tu aventura Si no volvés voy a perder el control Ahora que no estar con vos y cuando estábamos juntos oramos arte No buscaban los paparazzi en todas partes Estoy con esta gana loca de besarte Mándame ubicación que yo paso a buscarte Una noche Má, má, mí me gusta ya verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Má, má, mí me gusta ya verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Estoy contando el tiempo para poder verte Si no me aguanto las ganas de comerte Todo lo que tengo la foto es la suerte Má, má, mí me gusta ya verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Má, má, mí me gusta ya verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y es que ahora No me queda más remedio que ver que pasen las horas No me alcanza lo que hicimos Que estoy bien mi corazón Ahora sí me acuerdo que no estás Y que ahora tengo el alma rota Yo solo te pido que me des Una noche, má, má, mí me gusta ya verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte Y má, má, mí me gusta ya verte Sé que te va a gustar lo que puedo ofrecerte Estoy pa' hacerlo de mil formas diferentes Empecemos despacio y terminemos fuerte